Hari Bol, Hare Krishna, Hare Ram, disfrutando de la compañía de Srila Bhakti Vinokta Kaurvishonata Sakravartita Kuri, Srila Narayama Harada a través del libro Sri Vaya Naraharsha. Entonces, leemos en los sadakas o practicantes que cantan el santo nombre de Sri Krishna, sin ofensas se observan cuatro síntomas, humildad natural, nacida de un completo desapego hacia los objetos de los sentidos, dos, compasión pura, exenta de envidia y cualquier tipo de actitud negativa, pureza de corazón y carencia de ego falso, identificarse con la materia, se identifica con el ego verdadero, actitud respetuosa hacia todos según su posición. Se refiere a la tolerancia de un árbol. Un árbol es tan tolerante que no olvida ser bondadoso y ofrece su fresca sombra y sus dulces frutos hasta la persona en que va a talarlo. Puesto que los devotos de Krishna son más misericordiosos que un árbol, son bondadosos con todos amigos y enemigos. Esa compasión está completamente libre de envidia, aunque esos devotos son los más grandes en el reino del Bhakti. Y carecen por completo de orgullo. Saben que Krishna reside en el corazón de todas las entidades vivientes, por consiguiente muestran todo el debido respeto. Ellos son candidatos, actos para realizar el Sri Krishna Nansankirtan y solo quienes practican el Sri Krishna Nansankirtan obtienen Krishna Prem, o amor puro por el Señor Supremo, como al practicar el canto del Santo Nombre. En el Vaishnava Tatuahari Bhakti Vilas, 11.676, se enuncia las características de la rendición del Saranagati, la rendición completa del Señor Supremo. Se dice, las seis clases de rendiciones son aceptar todo lo favorable para Krishna Bhakti, para el servicio de Krishna, rechazar lo desfavorable, que no esté relacionado con el servicio a Krishna, tener la convicción absoluta de que el Señor Krishna Bhagavan me protegerá en todas circunstancias. Tener un sentimiento de dependencia pensando, si Krishna Bhagavan se hará a cargo de mí, rendirse por completo, Atma Samar Parna, ser humilde. El síntoma del Saranagati o la rendición total en los devotos determinados es que están siempre dedicados a servir a su Prabhu, a su maestro, a su amo Sri Krishna y acepta todo lo que él dispone. Esos devotos toleran cualquier castigo que aparezcan en este mundo, ya sea enviado por Bhagavan o por sus condiciones que todavía no se han liberado del todo de las actividades karmáticas. El Señor Bhagavan siempre va a ser misericordioso con el devoto. Se dice que el devoto debe considerar que cuando le pasa algo, darle gracia al Señor Supremo porque el Señor Supremo le está ayudando a pagar un mínimo porcentaje, un 1%, un 5%, lo que sea, un porcentaje, pero siempre será menor. El devoto une su deseo al Señor Supremo. Saben que todo ocurre por la voluntad del Señor Supremo y de ese modo están siempre tranquilos, solamente sirviéndole al Señor Supremo sin esperar ningún resultado. El devoto no piensa que Krishna le ha enviado a este mundo para sufrir, sino que ha sido el mismo quien ha escogido venir a este mundo a servirle a Krishna y las desgracias y las desgracias que pueden ocurrir cuando uno actúa incorrectamente. El síntoma del Saranagati o rendición total es que la persona abandona el falso concepto de ser la hacedora de sus actividades y serrufía en el maestro espiritual fidedignos y en los vajnavas santos devotos que están consagrados al servicio vocional. Los otros cinco síntomas son características marginales de la entrega total al Señor Supremo, el Saranagati. El significado de Goktri Bharanam es la confianza absoluta de que Krishna siempre me mantendrá, me protegerá, está pendiente de mí. En el Bhagavad Gita así Krishna dice Para aquellos que están siempre exhortos en pensamientos acerca de mí y que me adoran, por todos los medios con una devoción exclusiva yo les mantengo lo que tienen y les llevo lo que les hace falta. Y dice también, mis devotos nunca serán destruidos, nunca perecerán. Aquí hay un punto interesante porque cuando vemos, por ejemplo, el caso de la relación de madre Yashoda con Krishna, donde ella está considerando que si Krishna no es salvado, protegido por ella, Krishna va a perecer porque ella no ve a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Pero para proteger a Krishna, entonces busca la protección del Señor Vishnu, porque esa es una manifestación de Krishna. Ella no sabe que Vishnu es una manifestación de Krishna y ella en su amor incondicional hacia Krishna, entonces busca protegerlo. Pero ahí nos muestra claramente que siempre hasta un devoto del nivel de madre Yashoda busca protección del Señor Supremo o de la verdad absoluta. Así que debemos siempre buscar protección del Señor Supremo, considerar que el Señor Supremo nos va a proteger, nos está protegiendo, y que es la única manera de lograr realmente establecer una vida sana a través de la aceptación de su autoridad máxima. Entonces aquí el punto que se refirió con énfasis fue el asunto del Saranagati, o sea la rendición total al Señor Supremo. Y se citaron frases importantes donde se muestra, cuando un devoto confía plenamente en lo que es la rendición ante el Señor Supremo, no se preocupa realmente por que esté bien o esté mal, simplemente le deja eso a la voluntad del Señor Supremo. Esa es una actitud de prueba del desarrollo y avance del devoto del Señor Supremo. Son puntos de referencia. Uno si ya está en una posición como esa, donde depende totalmente del Señor, porque acuérdense que el Señor Supremo se puede manifestar como amigo, como amante, como hijo, ¿verdad? Pero también como autoridad suprema. Entonces el devoto en su estado de devoción pura, ve una gran diferencia entre Krishna, la causa absoluta de todas las causas, y Narayan. El devoto piensa que Narayan es el protector de todos, y tiene razón, y que Krishna está para que el devoto lo proteja. Por eso es que el devoto hace la práctica de la adoración de la Deidad. Pongan a saber, el devoto cuando atiende a la Deidad, le da de comer, la baña, la viste, la atiende porque el devoto siente que la Deidad depende de él. Ahí no está en una actitud de que uno depende de la Deidad. Ese es un sentimiento amoroso muy íntimo. Y por otro lado, el devoto está viendo que el Supremo Señor está controlando todo, que controla los semidioses, el aire, el viento, el sol, todo lo existente, y que el Señor Supremo, en su forma de aysuaria, de la verdad absoluta, el controlador supremo está protegiendo al devoto. Pero cuando se trata de la relación del devoto con su Deidad, ahí él sabe que tiene que levantarse a tal hora para cantarle mantras, para que la Deidad se sienta complacida. Tiene que cocinarle a su Deidad, porque si no, entonces la pone a ayunar, etc. Hay una pequeña historia de Sila Puri Maharaj, que Bhakti Pramori Puri Goswami Maharaj Gurudeh se fue a acostar y no podía dormir, y sentía como una sensación de frío. Y de repente dice, hoy se me olvidó arropar a las Deidades cuando las acosté. Y fue al cuarto de Puyari, verdad, se alistó, y fue, cantó sus mantras, y arropó a las Deidades y ya pudo dormir. Ahí podemos ver cómo Sila Puri Maharaj que dependía totalmente de la Suprema Verdad absoluta con su Deidad, él sentía de que su Deidad dependía totalmente de él. Así que si uno tiene una forma del Señor Supremo, ya sea en pintura, dibujada, en papel, o de bronce, mármol, cualquier tipo de piedra semipreciosa, preciosa, o de metal, el devoto cuando tiene sus Deidad, o la forma del Señor Supremo, en su altar, que puede ser en la casa, o en el templo, donde sea, él considera que el Señor Supremo depende de los alimentos que le va a ofrecer, y del servicio que le va a ofrecer al Señor Supremo. Y si no tiene ningún altar, entonces forja un altar en el corazón, y se convierte el Señor Supremo del corazón en su Deidad adorable. Y hay ejemplos de devotos que ofrecen entonces, mientras están meditando en el Señor Supremo, cantando su ronda, su yapa, cantando el Hare Krishna, en el grado de meditación, en el Brahma Muhurta, en la mañana comienzan a meditar, que le cocinan diferentes preparaciones al Señor Supremo, y que lleva a la Deidad, o al Señor Supremo, si quiere, todavía en un estado más de meditación, va con el niño Krishna, y lo lleva a bañarse en el río Yamuna, etc. O sea, el devoto en su intimidad puede pensar muchas cosas de servicio, y esa meditación se convierte también en una realidad, en el servicio devocional. Así que el servicio devocional no tiene límite. Es un asunto de Sarana Gati, entrega, entre más te entrega, más buscas complacer al Señor Supremo. Bueno, me despido con el maja mantra. ¡Gobramanandé!